Hizo otro gol más. Col se quedó con las ganas en su partido 101. Se viene Bandiera para el descuento, lo tiene Neri. Probó Neri Bandiera, desvío para Bandiera. Ahora San Pedri, gol. ¡Gol! ¡De juventud! Descuenta San Pedri a los 35 del segundo tiempo. El goleador del campeonato tiene 22. Ahí aparece siempre San Pedri. Ferro 2, Juventud 1. Suspenso en caballito, Damián. Bueno, por primera vez podemos decir que se juntaron Bandiera y San Pedri, que se entienden bárbaro, en esta acción que casualmente los encuentra unidos por un rebote en Achucarro. Primero no puede San Pedri con el arquero Limusín, después en el rebote con el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!